La Isla de las Tentaciones 4 inauguró su segundo programa en la noche del miércoles 17 de noviembre con las primeras citas de los participantes con sus solteros elegidos. Además, las dos villas recibieron la visita de Sandra Barneda, quien les mostró las primeras imágenes del inicio del reality de sus respectivas parejas. Lo que no dejó muy contentas a las inquilinas de Villa Paraíso, especialmente a Tania Medina, quien se quedó totalmente anonadada al escuchar como su novio, Alejandro Nieto, hablaba de ella en Villa Playa. Como yo la he tratado, no puede decir nada malo de mí, que se enamora de otro. Pues te digo que como yo, no la va a follar nadie. En la vida, soltaba Nieto, en medio de un recopilatorio de imágenes de los cinco protagonistas del reality, en las que bailaban con las solteras y se mostraban muy cercanos con ellas, algunos más que otro. Y tú vas a seguir cortándote, ¿no? Vas a seguir llorando en tu habitación, ¿verdad? Le soltaba Sandra Ferriz a una llorosa Zoe Emba, tras concluir el vídeo, para después añadir que mira que te lo he dicho, que no pierdas el tiempo. Yo estoy disfrutando del momento y se lo he dicho a todas. Igual que ellos se lo pueden pasar bien, tenemos que disfrutar, declaró la murciana, tajante. Por su parte, Amedina pudo pronunciarse sobre las palabras que su pareja había lanzado sobre ella. He flipado un poco. Me ha parecido muy feo, pero como dije en su día, Alejandro es muy sorpe y siempre dice comentarios muy desafortunados. Me he sentido como una tía más y se supone que soy la persona con la que se va a casar, confesó la canaria, quien añadió una vez a solas que es su forma de hablar, pero no me lo esperaba. Espero que rectifique y sepa que no es la manera más adecuada de hablar de tu pareja. En el lado casi opuesto a la calma de Medina, tanto Gal la Mora como Emba no dudaron en manifestar sus ganas de abandonar el reality, después de lo poco que habían visto. No quiero estar aquí. Me da vergüenza, reconocía la primera, al borde del llanto. La castellonense explicó que me duele, porque creía que Nico iba a ser quien iba a estar llorando todo el día y me ha dado una hostia en la cara.